Habla, 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 habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios Él está en este lugar, no podemos ver así personalmente No podemos tocar, pero sentimos su presencia en nuestro corazón Eso, vamos, 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 se está llenando tu vida en esta hora Solo Él te va a llenar con su presencia en este momento Pero no, vamos a aclamar a Cristo Jesús Confía siempre a Dios, Él está en este lugar Eso, vamos, se está llenando tu voz, se está llenando tu voz Sonistas, sonistas, sonistas Ya no vale más llenar de Dios en esta hora Ya no vale más llenar de Dios en esta hora Ahora después está con tu pan consolar Ahora después está con tu vallenar Eso, 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 eso Lévalo Porque Cristo me ha ofrecido Él levanta tu voz, él levanta tu voz, él levanta tu voz Una vida más hermosa Y sé que vivía allá en el cielo Con Él me voy a morar En corrido musical lo cantamos con todo nuestro corazón Usa tus palmas y alábalo, 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 alábalo en esta hora En una nena está aquí en esta hora Su presencia italiana, feminista en este momento Habla, 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 por Dios Y dice a cada uno de los pueblos que sabe ser de Dios Eso, vamos, 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 vamos Aunque al diablo no le guste Yo voy a seguir a Cristo Eso, 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 siéntalo en tu corazón Aunque no los ve Momentos de críticas, momentos de luchas y pruebas Con Él me voy a morir Una estatora Aunque al diablo no le guste Yo voy a seguir a Cristo Y yo voy a seguir a Cristo Oiga, 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 porque Cristo me abre sin flor Una vida más hermosa Y sé que el día hay al cielo Con él no voy a acordar Porque Cristo me augura en ti No, 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 no Es una vida más hermosa Y sé que el día hay al cielo Con él no voy a acordar Hace momentos de creñir que siempre vi la que esté mal Momento de burlar Pero las noches tú no sos nada Pero confía Dios, confía Dios, confía Dios, confía Dios, confía Dios Y sé que el día hay al cielo Y qué felicidad El Evangelio, el Poder de Dios ¡Eso, santo, santo, santo! ¡Respíralo! ¡Eso huevo en el Espíritu Santo! ¡Ese que abelicenla! ¡Ese que abelicenla! ¡El Evangelio, el Poder de Dios! ¡Felicenla! 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 ¡Ahora más! Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Escucha bien, chame, chame, chame No teuğes atrás, quiero chame No teuğu, no teuğu chame No teuğu, no teuğu Porque si es pudo caer, mi mamá No te Miles ¡Adiós! 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 Un John del Dios, un John del Dios, un John del Dios El paraíso a la Valle, el paraíso a tu corazón El paraíso a la Valle, el paraíso a tu corazón Aunque no lo vemos, pero lo ségood Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero los delitos, aunque no los veamos Pero los delitos, mi Dios tiene poder Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder Esto, 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 esto Ven, 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 ven Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder El Espíritu Santo, poder 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 El Espíritu Santo, poder 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 Vas, 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 vas Y Danza, Danza y danza como David La vida estaba en el poder de Dios Esto, 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 más, 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 más La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Esto, 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 más, más Adora, 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 adora a tu padre Adora a tu padre Eso, 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 eso El huevo está cayendo, el huevo está cayendo Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Está acabando a tus pies, está acabando a tus pies Eso, eso, eso Alaba y alaba, alaba y alaba, alaba lo más OUH Eso, alaba y alaba y alaba lo más Oooo Si ya estálo, si ya estálo, si ya estálo Está enjuago del Espíritu Santo Si ya estálo, está enjuago de Dios Si ya está enjuago de Dios Eso, 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 eso... ¡Eso, eso, eso, eso! Oooooooo! ¡oooooo! Eso, 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 eso.. Yo traduje a ustedes bueno ahí también O eso, 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 eso Eso, 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 eso No hay poder, no hay poder Tu presencia, tu presencia Él está aquí Eso, 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 eso Eso, 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 eso Esto, Diana, 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 Diana Te está llenando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!